Y el Consejo Municipal de Arauca ya tiene todo el cronograma para iniciar los controles políticos a los diferentes secretarios de despacho de la Administración Municipal. En los próximos días harán llegar los respectivos cuestionarios a los diferentes secretarios que fueron citados. En las instalaciones del primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca se inició con los ataques de frente contra la Administración Municipal. Es así que ya existe un cronograma de control político. Ya iniciamos desde el día de las instalaciones citando a alguna secretaría de la Administración Municipal para que rinda informes de cómo terminaron ese año 2020 y 2021 en materia de sus gestiones y qué se va a realizar en estos meses del primer semestre del año. Comenzamos citando a la Secretaría de Agricultura, pues muy preocupado porque algunos proyectos que la comunidad espera o esperaba ansiosamente todavía siguen estos recursos en las arcas de la Administración Municipal y sin darle solución a la comunidad. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Fernando Corce, dijo que se inicia el control político con la Secretaría de Gobierno. También se citó, pues, usted, para nadie en un secreto, cómo está el orden público en el departamento y en el municipio, también en el espacio público a la Secretaría de Gobierno, también se citó a la Secretaría de Infraestructura, Salud y Planeación, e invitamos al asesor jurídico de la Administración Municipal para que, pues, vayan acá explicando cuántos procesos quedaron adjudicados en el 2020, 21, 20 y 21 a 31 de diciembre y cuántos recursos quedaron en las arcas de la Administración Municipal. Esto se hace con el esfuerzo de entregarle un balance a la comunidad de cómo está funcionando la Administración Municipal en estos momentos. El Consejo Municipal de Arauca enviará los cuestionarios en los próximos días a cada uno de los secretarios que fueron citados a control político. Estamos comenzando hoy, vamos a enviar los cuestionarios, la mayoría de los cuestionarios se van a enviar hoy, pues, claro que sí, van a contar con los días legalmente que se requieren para cada citación a cada secretario y para ir trabajando articuladamente con la Administración Municipal y que tengan los suficientes espacios de traerle información al recinto del Consejo. El presidente del Consejo de Arauca confirmó que hasta el momento no ha llegado ningún proyecto a la Secretaría General por parte de la Administración Municipal. No, al momento no ha llegado ningún proyecto y no tenemos información de que algún proyecto vaya a cruzar en el recinto del Consejo para su respectivo debate. Simplemente, pues, notamos con preocupaciones algunas por parte de las secretarías de obras que se encuentran inconclusas, obras que son de sumamente urgencias, como la defensa del río Arauca en la vereda Clarinetero, que no se le ha dado inicio, un contrato que fue adjudicado en el 2020, socializado en el 2021 y hasta el día de hoy, en el 2022, no se ha puesto la primera piedra en este sector de la compuerta, en la vereda Clarinetero, donde hay unos sectores bastante importantes y productivos que aclaman este proyecto. Los controles políticos iniciarán en los próximos días en el Consejo Municipal de Arauca. ¡Gracias!